Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso, vamos a ir a, y ahora te invitará a descargarme la luz. No sabíamos nada sobre el mundo latino, como tocar la santa, como baila el guaracha, cuando escuchamos Tito Puente tocar su timbal en Japón, le cogimos justo a esa. ¡Oye! ¡Temba tú, patimba tú, patimba tú, patimba tú! ¡Oh! ¡Ja! Voy a hacerte una versión, de las tantas que han habido, dos mujeres y tres maridos, buscaban su ubicación, dos mujeres y tres maridos, buscaban su ubicación. Vemba, tumba y limba, estuvieron por dos sabores La de Vemba se fue con tumba, la de tumba escapó con timba Vemba, tumba y limba, estuvieron por dos sabores La de Vemba se fue con tumba, la de tumba escapó con timba La de Vemba La de Vemba se fue con tumba, la de tumba escapó con timba